Elmer y Andrea han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie le expresione ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? Sí, estoy dispuesto Elmer, ¿aceptas a Andrea como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad llamarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto ¿Andrea, aceptas a Elmer como esposo y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas en la salud y en la enfermedad llamarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado de la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios ha unido nunca los separa el hombre ¡Suscríbete al canal!